¿Recibes pocas encuestas? Acá te presentamos algunas causas y sus soluciones. ¿Cuántas veces has comenzado una encuesta, y te han dicho que no das con el perfil, y no puedes continuar con dicha encuesta? Seguramente muchas. Todos los que hacemos encuestas solemos pasar por esto. Y el cabreo que te pillas cuando llevas un rato haciendo la encuesta y te echan así sin más. Hoy te voy a contar algunos trucos que uso para completar la mayor cantidad de encuestas posibles, y al mismo tiempo os diré cómo pasar las preguntas filtro. ¿Cómo recibir más encuestas? Seguramente ya sabrás que la cantidad de encuestas depende de la empresa que solicita estos servicios. En este aspecto poco podemos hacer. Una vez que se lanza un estudio no todos los miembros del panel recibirán dicha encuesta. El estudio irá dirigido a un público determinado. Si el estudio lo hace una marca de coches lo normal es que la encuesta se envíe a personas con carnet de conducir, si la encuesta la encarga una tienda de óptica la misma irá dirigida a personas con miopía u otros problemas de vista. Si la encuesta la hace una marca de comida para gatos estará dirigida a personas con mascotas, y si la empresa es española, lo normal es que su estudio vaya dirigido a personas que vivan en España. Por eso es importante rellenar el perfil en páginas como LifePoints, Intel y Zoom y similares. Pero, ¿si completo el perfil al 100% no me echarán? Lamentablemente sí, algunas veces pasará también. Pero ya tendremos un primer filtro superado. Con un perfil completado deberíamos tener más posibilidades para recibir encuestas que se asemejen a nuestro perfil. Una vez rellenado el perfil es el turno para pasar las preguntas filtro. Suelen ser esas 3 o 4 preguntas que hacen antes de empezar oficialmente la encuesta. ¿Cómo pasar las preguntas filtro para hacer la encuesta? Bien. Has recibido un nuevo correo y te invitan a completar una nueva encuesta. Respondes tu edad, solo la edad. Y te dicen que lo sienten mucho pero que no puedes seguir con la encuesta porque no das con el perfil que buscan. ¿Qué ha pasado? No le des más vueltas, no eres el perfil que buscan y no puedes hacer nada más. Antes de empezar con las preguntas de la encuesta suelen hacer otras preguntas cortas para saber si das o no con el perfil. Son las denominadas preguntas filtro. Si pasas el filtro podrás hacer la encuesta. En primer lugar suelen preguntar lo siguiente. ¿Trabaja usted o algún miembro de su hogar en alguno de los siguientes sectores? Y las opciones suelen ser algo así como marketing, publicidad, investigación de mercados y similares. Aquí responderemos que no tenemos nada que ver con ese tipo de trabajos. También te realizarán una pregunta similar a has participado en una encuesta sobre X producto en los últimos 3 meses. Aquí responderemos que no. Porque si les decimos que ya hemos participado en una encuesta sobre ese producto, ya no les interesamos. Si queremos seguir con la encuesta deberemos decir que no hemos participado en ninguna otra sobre ese producto. Luego preguntan el sexo y la edad. Aquí poco margen de maniobra tenemos. Actualmente no sé si son las mujeres o los hombres los que más encuestas reciben, creo que será parecido. Y sobre la edad. Cuanto más joven seas, menos encuestas recibirás. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de un joven de 18 años es bastante menor que el de uno de 30 años. Cuando respondas la edad nunca elijas la opción prefiero no decirlo. Luego te preguntarán sobre tus ingresos. Aquí respondo la verdad o exagero un poco. Lo ideal es decir que tienes un sueldo medio. La mayoría de las encuestas se realizan para conseguir información de potenciales compradores. Entonces cuanto mayor sea tu poder adquisitivo mayor interés despertarás entre las empresas que buscan compradores. Pero tampoco te pases. Si dices que tienes 18 años y cobras 3000 euros al mes y que haces rellenando encuestas por un euro. Poniendo un sueldo de 1000 euros no deberías tener problemas para pasar el filtro y completar las encuestas. También te preguntarán sobre la toma de decisiones a la hora de realizar las compras. Y aquí si, eres el que toma las decisiones de la compra. Si o si. Si dices que no influyes en las compras es posible que no cumplas con el perfil y te salga el mensaje típico que tanto nos duele. Lo sentimos pero tu perfil no nos interesa. A la hora de responder sobre los hábitos y usos de determinados productos, es recomendable responder siempre que si. Si te preguntan si usas gafas o lentes de contacto, lo lógico es que la encuesta guarde relación con personas con miopía, hipermetropía, astigmatismo etc. Luego si respondes que no, seguramente te quedes fuera de la encuesta. Lo mismo si te preguntan si fumas o si consumes alcohol. Las preguntas, casi, siempre guardan relación con el tema que se tratará en la encuesta. Familia. Las personas con hijos reciben más encuestas. El motivo es muy simple. Las familias con niños consumen productos como pañales, comida para niños y que otras familias no consumen. Si tienes un coche recibirás encuestas relacionadas con los seguros, motor etc. Si viajas te enviarán más encuestas que si no lo haces. Y así un largo etc. Ahora seguramente muchas encuestas están relacionadas con el COVID. Sobre todo en el uso de mascarillas, opinión sobre las vacunas, cambios en nuestros hábitos y yo me suelo fijar mucho en las primeras preguntas de la encuesta. ¿Por qué? Porque en las primeras preguntas nos darán pistas sobre qué tema tratará la encuesta. Si en la presentación de la encuesta nos dicen que el estudio lo realiza una compañía de seguros y luego nos preguntan si estamos pensando en cambiar de compañía aseguradora y ya sabemos lo que tenemos que responder. Todos estos consejos no son una fórmula definitiva para pasar el filtro de las encuestas porque cada encuesta es diferente y el público objetivo también, pero la mayoría de las veces se cumplen los mismos patrones. ¿Sabéis quién sería un buen candidato para recibir muchas encuestas? Homero Simpson. ¿Está casado, tiene hijos, es un consumidor nato, bebe o chupatrado, tiene coche, viaja mucho y otra cosa es si sería capaz de rellenar la encuesta? Jeje. Mi nuevo perfil para no perderme ninguna encuesta jajaja. Lo que sigue es humor. Teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente citados, he decidido rellenar de nuevo mi perfil de las distintas páginas de encuestas. A partir de ahora. Así soy jajaja. Soy del mundo. Ni vasco, ni español, ni europeo y soy usuario del mundo. Quiero las encuestas que sean para todos los países. El traductor de Google le hará el resto. Ingresos. Nada de prefiero no decirlo ni decir la verdad. Voy a elegir la opción que más abajo sale. Sí, esa que más ceros tiene. Soy esa persona que le interesa a la empresa para que haga la encuesta, porque puedo permitirme comprar el producto que quieren venderme. Decisiones. Tomo todas las decisiones de mi casa y de la comunidad de vecinos también. Yo elijo cuándo y dónde se realizan las compras. Yo soy el que va al supermercado, la carnicería, frutería y panadería. Fumo. Soy un fumador empedernido. Me da igual rubio que negro, light, con sabor a menta o tabaco de liar. Consumo en casa como en el trabajo. Estoy a favor de que se legalice la maria juana. Me podéis mandar encuestas sobre Winston, Chesterfield o Luqui. Cambio de coche cada año. Suelo alternar. Los años pares compro un mono volumen y los en pares uno normal. Y cuando voy de vacaciones alquilo otro coche. Hay días que me equivoco y mezclo diésel con gasolina normal. Y estoy pensando comprar un coche eléctrico. Bebo alcohol. Bebo todos los días un vasito de vino con la comida y los fines de semana me excedo. Cerveza, whisky y todo tipo de combinados. Miento cuando los domingos digo que nunca más volveré a beber. Tengo tres hijos. Dos niños y una niña. La niña no es tan niña porque me acaba de hacer abuelo. Entre la ropa, el colegio, los pañales y los potitos, consumen un huevo. Sospecho que uno de ellos no es mío. Música. Me gusta la música pop, rock, heavy, metal y el flamenco. Tengo una cuenta premium en Spotify. Viajo cada fin de semana. Cada semana a un destino continente diferente, esto no sé si me lo creerán con el COVIDio pero bueno. Soy el más friki. Tengo un PC de mesa, dos portátiles, un iPad, el Samsung S10, el último modelo del iPhone, un iPod, la Play 5 y me voy a comprar la Play 6 en cuanto salga. Ahora sí, me van a doler los dedos de todas las encuestas que voy a recibir. Jejeje. Este post, sobre todo la última parte, está escrito desde el humor. Espero que nadie se moleste ni se ofenda. Ahora en serio. No os recomiendo mentir exageradamente en vuestros perfiles, me refiero de forma tan descarada. Hay que usar el sentido común. Si hoy dices que tienes 20 años y mañana 35 y 3 hijos, pues se van a dar cuenta. Y si te pillan mintiendo, te pueden cancelar la cuenta y luego ya no tendrás vuelta atrás. Mejor no arriesgarse. Como aquel refrán que dice y más vale encuesta en mano que cientos volando. ¿Utilizas algún truco para recibir más encuestas? ¿Algún consejo para que podamos pasar las preguntas filtro? Comparte con nosotros tus experiencias. Y ahora que sabéis cómo tener un perfil atractivo para las empresas, os recomiendo poner en practicar en los diferentes paneles de encuestas remuneradas. Espero que tengáis más suerte a partir de ahora. Saludos y a ganar dinerito. Bye.